Esta es la primera máquina arcade que yo construí, mi primera bar top, así que pueden ver que todos iniciamos desde cero, voy a darles un poquito más de zoom, pueden observar en la parte superior tiene una marquesina que me parece que todavía la tengo por ahí, esta te recuerdo que simplemente es un pedazo de cartón prensado donde con un poco de cartulina realicé unos cortes ahí, si pueden ver las marcas aquí, y pinté con un sprite, de esa manera hice la marquesina. Aquí se puede observar que están los tornillos, aquí está todo chueco cortado la parte de acá arriba, o sea así inicié, tiene una pantalla de 19 pulgadas que entraba justito aquí, las palancas típicas que suelo usar, amarillitas, 6 botones, como pueden ver los botones lo que hice yo es la distribución como inclinados para abajo y estos de la segunda palanca de abajo hacia arriba, para que aparentemente podamos jugar así, un poquito como que no los topemos los codos. Y dos botones pequeños que se utilizan en electrónica generalmente para los start de cada palanca, ya que arriba teníamos dos otros botones pequeñitos que nos servían para los créditos. Y en la mitad hay una pequeña cerradura para poder levantar la tapa de los controles. Esta máquina la hice con una Pentium 4, que corría en intentos 64 a lo mucho con las justas, lleva máximos arcade, y en esta máquina fue lo que yo aprendí a manejar en máximos arcade. Anteriormente me había hecho ya mandos sueltos, había manejado software en lo que es las computadoras, ya sabía un poco manejar lo que son emuladores, un poquito de programación a nivel de comandos, pero no me había hecho todavía una máquina, entonces esta fue la primera que hice. Como pueden ver tomé las fotos como en una cartulina de fondo blanco a la pared para poderle sacar el fondo del color, y de esa manera poder editar aparte en Photoshop y hacer las publicaciones de que iba a vender. Desde el primer día que yo vi que podría ser rentable ese negocio, pues yo ya quería vender desde mi primera máquina, y tenía un montón de fallas. No tengo una foto interna si no hubieran visto todo el cablerío porque estaba soldado, todo hecho pedazos. Después hice la otra máquina, otra Bartop, con la cual tengo los primeros videos de mi canal. Este es el lateral, como pueden observar, este es un panel de control totalmente suelto, que lo único que hice fue atornillarle a este apartado que es la caja de la Bartop. Y en la parte de atrás hay un hueco para que salga la ventilación. Y la parte de atrás, que sería así. Todavía tenía aquí la idea, aquí también tengo un botón de encendido, como pueden observar. Y acá atrás se puede ver lo que es la parte de la ventilación, que lo único que hice fue sacar ventilación para las puentes de poder. Esta es la máquina que yo hoy realicé en el tutorial de YouTube. Como pueden ver, puse una marquesina de Killer Instinct, de hecho esta máquina internamente ya tiene un foco, puse un foco, con un interruptor para que se pueda prender y apagar la luz. El panel es más largo, obviamente todavía no colocaba vinilos, porque todavía estaba verde en ese tipo de cosas. Fui aprendiendo con el tiempo, y me parece que la mayoría de gente que me sigue de hace mucho tiempo atrás, me conoció con este principal tutorial. De hecho la marquesina, o sea, se supone que esta máquina es lo más reciclado que se puede hacer, ¿no? La madera me parece que también fue reciclada, que pues saqué de ahí pedazos de donde tenía guardado. La máquina que tiene interno es la misma máquina de la máquina anterior, que no tenía... Como quería mejorarla, pues simplemente la saqué de ahí, y esa misma máquina la metí en esta otra de acá. Y les cuento que esta máquina es la única que realicé. De este modelo no hice nada más, ninguna más. Obviamente los videos siguen ahí en YouTube, ¿no? Aquí se puede observar claramente este video en el que estoy haciendo el hack de un joystick. Si pueden observar, estoy utilizando todos estos cables, son cables UTP. Este video, este video lo grabé con un Xperia Play que tenía en esa época. Le ponía, me acuerdo, la... lo que es la luz para que se pueda observar mejor. Miren, miren esas tierras como hacía. Me parece que son tierras, ¿sí? Están las tierras. Todas les... les amarraba simplemente y les unía a una sola tierra que estaba soldada acá. Si pueden observar, esto es algo... Algo que hacía antes porque no me podía conseguir interfaces. De hecho, yo recuerdo que en esa época nadie vendía interfaces. Nadie vendía interfaces USB. Entonces yo lo que hacía era... Sacaba del cable o de un UTP o de un cable de teléfono. Le pelaba todito el cable y hacía el puente. Si pueden observar aquí, aquí, en la parte de aquí, está haciendo un puente este cable a este cable de acá. Aquí le tengo amarrado un puente al de acá, al de acá. Están viendo cómo están cruzados. De aquí me voy hasta acá abajo, de regreso acá. Es porque son las tierras, es la tierra. En esa época, en esa época era bastante complicado hacerse un cable de tierra. Se me hacía, no complicado, sino bastante tedioso y laborioso. Hoy por hoy, obviamente todavía te puedes hacer así, ¿no? Si es que no tienes mucho presupuesto y tienes suficiente cable en casa. Y puedes hacer algo, pues, que no sea tan caro. O sea, o va a ser tu primer proyecto. Pues te recomendaría que lo hagan de esa manera. ¿Cómo lo hacía yo? De hecho, yo muchas máquinas vendí de esa manera. ¿Vendí de esa manera? O sea, no me hizo falta tener interfaces USB. Lo que hacía es hack de joystick. Me compraba los joysticks Genux. Los más baratitos que les recomendaba yo. Cómprenselos más económicos. Y de esa manera, pues, simplemente ustedes con cables por ahí conseguía. Obviamente, lo que sí me compraban eran estos terminales de riel. O terminales Faston, que se conoce. Que se los llama. Y lo único que hacía es, pues, pelarlos y ajustarles cables UTP. Y a cables del teléfono. O cables de timbre también se utilizan. Y de esa manera, pues, comenzaba a hacer mis cableríos. Cada cosa tiene su paso. Su paso a paso. No vas a ser un experto de la noche a la mañana. Date cuenta que yo llevo desde el 2014. ¿Cuánto es? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ya son 8 años. 8 años que llevo prácticamente en este mundillo. Cada día se aprende algo nuevo. Miren esa lijada. Y me acuerdo que se me desenfocaba. ¿Se ven lo que se me desenfocaba cada rato en la cámara? La cámara se me desenfocaba cada rato. Claro, y en esa época, ¿qué voy a hacer? Voy a cortar eso y editar nada. Ahí se iba, tal cual estaba. Aquí que estoy preparando en un plato. ¿Sí? Lo que es la pintura. Pintura esmalte. Y lo iba a pintar, pues, con... Con Sprite. ¡Ja, ja! No, eso creo que es thinner. Sí, thinner. Y lo iba a pintar con... Con un rodillo. Y pinté con un rodillo, más bien dicho. Miren, miren, miren. Ahí está. Miren, pintando con un rodillo. Este video fue subido 14 de agosto del 2014. Ah, por cierto. Como pueden ver, ahí tenía todavía hecho mi escorpión acá. Ahora ya tengo una calavera. Y pues ha cambiado bastante. Ya cuando me fui especializando, saqué este modelo. Y este modelo es el que prácticamente revolucionó el internet. ¡Ja, ja! La verdad, aunque no lo crean, creo que... La mayoría de personas que se ha hecho una máquina arcade, se ha hecho este modelo. Este modelo es un modelo que yo copié de otra empresa hace mucho tiempo atrás. No me acuerdo cómo se llamaba. Y de estos sí vendí bastantes. Me parece que tenía algunas fotos de estas máquinas. Aquí tengo otra foto. Una foto de esta máquina totalmente blanca. Es igualmente el mismo diseño. Y este diseño es el que utilicé yo en el bar que tuve anteriormente. Y este diseño es el que yo compartí en el tutorial totalmente gratis de Construye tu Arcade desde cero. Esa es la máquina que hice en el curso. Como pueden observar, son... Fue para una barbería. Aquí dice Barber Tattoo Vintage. ¡Vintage! Esta fue la primera máquina que vinilé de este estilo. Y ahí todavía no conseguía el T-Molding. Como pueden observar en la parte de aquí, esto es totalmente... Es madera. Simplemente lo que está es bien lacado. Bien pulido. Nada más. Obviamente esta máquina con el tiempo, esta parte de aquí se fue pelando. ¿Sí? Porque la gente como se arrima, ya se fue pelando. Y... Tiene... Ya utilicé fibra de carbono. Que de hecho hasta ahora utilizo porque es buenísima. Si damos zoom acá en la parte superior, podemos ver... Que tiene como un corte mal hecho aquí. ¿Sí? Un corte mal hecho. Totalmente recto. Y este vinil está simplemente pegado por encima. O sea, nada lo tapa porque totalmente esto de aquí es una madera libre. A ver si puede ver. Aquí se salió perfecto. Aquí también me acuerdo que salió el corte medio chueco. Aquí también pueden observar. ¿Sí? Y este vinil, este vinil no lleva protección. No lleva el filtro, el laminado, ¿no? Es un vinil normal. Tengo una máquina que realicé también en esa época. Y esta para mí fue una de las más grandes que he hecho. Y la gente la encantó. Obviamente fue la única máquina que hice. Y de ahí no hice más de estas porque salió bastante costosa. Y cuando yo la vendí, la vendí muy económica. Y la máquina es esta. ¿Qué les parece esta máquina? Esta fue una maravilla de máquina. Obviamente aquí en la perspectiva de la foto no se ve... No se aprecia tan bien la pantalla. Pero la pantalla... La pantalla es de 55 pulgadas. O sea, es una monstrua de pantalla. Esta máquina, como les comentaba, la hice para un cliente que fue amigo del trabajo también. Entonces por ese motivo pues no le cobré mucho. De hecho, de ganar gané muy poco, ¿no? Voy a indicarles un poquito lo que es el panel de control. Es un panel de control de Mortal Kombat. El vinil, pueden observar que tiene como unas rayitas aquí. Se puede observar. Eso es el motivo por lo que el vinil tampoco es laminado. Es un vinil normal. Así que esto con el tiempo se va a perder el color. Lo de aquí no. Porque lo de aquí está protegido con un acrílico. Esta máquina pues me quedó bastante bien, me gusta. A ver, otra foto de frente. Ahí. Pueden observar. Ya ve ahí para spin. Mortal Kombat acá arriba. Al ser una pantalla inmensa, pueden observar que tiene totalmente recubierto el... El marco de la pantalla está recubierto con ángulo. Con ángulo de acero. Y pues unas varillas en la parte trasera. Atornillado la tapa. Esta máquina pesaba, pero como no tienen idea. Y internamente no me acuerdo qué hardware tenía. No me acuerdo muy bien. Pero corría hasta Play 2 tranquilamente. Eso sí, recuerdo. Prácticamente es de... Casi del tamaño del portón. O sea, es una máquina tremenda. Parece foca por las patas. Y después de esto, me dediqué a vender máquinas Bartop. Máquinas Bartop vendí bastantes. Este es un nuevo modelo. Obviamente ahí ya tenía mucho más conocimiento. Ya importaba palancas, interfaces. Ya vinilaba máquinas. Ya ponía T-Molding. Entonces ya el nivel subió, ¿no? Me llevaron a la fama. Esta es una de mis máquinas. De hecho, este modelo vendí bastante. Con diferentes diseños. Como pueden ver, esta es una máquina de Messenger. He vendido máquinas de Dragon Ball. Máquinas de Mortal Kombat. Máquinas de Street Fighter. Máquinas de The Kingdom Fighter. Máquinas de Mario. Máquinas de Sonic. Un montón de Bartops. Bartops vendió un montón. Y después de un tiempo. Pues como que cayeron la venta de Bartops. Y ya vendí otro tipo de máquinas. Como son las Lowway. Esto ya es otro modelo. Que hoy por hoy vendo. Esta máquina tiene un vinil en el panel de control. Que es laminado. Mate. Y suelo colocar ahora pues. Lo que son los botones con texto. Depende de lo que crea el cliente. En este caso. Esta máquina iba para. Como pueden observar aquí. Una clínica de radiografía maxilofacial. La dueña de esta máquina. Quería que no tenga monedero. Que simplemente sea juego libre. Para que la gente que se vaya a estar así en la. Estar en la camilla así. Con la boca abierta. La gente que espere. Pues que tenga su máquina. Mientras que esté jugando ahí. Entonces esta máquina. Fue la que me mandó a hacer. Esta persona. Es una máquina de Slipknot. Sí. Igualmente es una Lowboy. Y son las máquinas que hoy por hoy. Yo utilizo para negocio. Y para uso personal. Esta máquina aún. Pueden observar. Dispone también. De fibra de carbono. En el panel de control. Esta Lowboy. Originalmente yo la tenía. La hice para mí. Para tenerla en el local. Una persona pues. Me llamó un cliente. Y me dijo de que se había demorado de esa máquina. Y que la quería tener. Sí o sí. Entonces Dios se la vendí. Y esa máquina ya no la tengo. Otra máquina que les encantó. A la gente. Fue esta Lowboy. Que publiqué también hace un tiempo atrás. Que me salió a hacer esta máquina. Igualmente. A la par. De la máquina. De la máquina que yo realicé. Para la clínica de. De radiografía maxilofacial. Esta es otra máquina que realicé de Donkey Kong. Para un cliente. De igual manera. Y esta quería que sea todo de Donkey Kong. Entonces esa Lowboy quedó. Espectacular. Es el pedestal arcade. ¿Sí? Es el pedestal arcade. Que me pidió un cliente que le haga. Yo saqué este diseño de una máquina. De X Gaming. De X Arcade. Que por cierto. Ellos son. Con. Creo que son. No sé. Si son. De los mismos. O son fundadores. O son la misma empresa. De Maximos Arcade. Todas las máquinas que son. X Arcade. Vienen con el software. Maximos Arcade. Este pedestal. Es bastante grande. De ancho. Tiene. 86 centímetros. De fondo. Tienen. Tiene 40 centímetros. Entonces. Solo lo que es el. El mando. ¿Sí? Solo el mando. Tiene. Como les comentaba. 86 por 40 centímetros. Es bastante grande. Aquí va colocado el hardware. Con dos pequeñas cerraduras. En las esquinas. Para que la tapa se levante hacia arriba. Tiene suficiente espacio. Para poner cualquier PC. Y como es para uso personal. Pues no tiene monedero.